¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Continuamos con la serie de Dragon Ball Sparking. Dragon Ball Budokai Tenkachi, el primer Tenkachi. Estamos jugando las sagas especiales. Vamos a retomar la serie y además tengo un mensaje muy importante para todos vosotros. Y es que, gente, tenéis que seguirme en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción. Bueno, subimos muchas series de videojuegos. Estamos completando la mayor lista de reproducción de juegos posible. Pero, atención, mucho cuidado porque vamos a jugar a todos los Tenkaichis en ese canal. Lo vamos a compactar todo en formato longplay y se va a subir. Como es un canal de videojuegos que es apto para todo el mundo y tenemos que subir la mayor lista de videojuegos, los grandes éxitos como es el Tenkaichi 1, 2 y 3 se van a subir allí. Entonces, aquí estamos completando la serie y allí la vamos a jugar en directo para que todos podáis colaborar y podáis ayudar. Con lo cual, bueno, ¿qué os parece? Si empezamos en este canal con la saga especial de Bardock, hoy toca Bardock, ¿vale? Y os vais suscribiendo al canal secundario porque lo vamos a petar. Anteriormente, más o menos, cuando nació Goku, el padre de Goku, Bardock, se enteró de la tradición de Freezer y lo desafió a una batalla final en solitario. ¿Podrá Bardock cambiar el destino de los Saiyans así como al suyo? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque... Porque se viene, se viene, se viene, se viene. Vale, pues primero tenemos que luchar contra Dodoria. En el Sparking, en el Tenkaichi 1, que esto es muy importante, vamos a añadir un efecto, un filtro de enfoque que os va a ir bastante bien. Vale. Creo que hay que sobrevivir hasta que se agote el tiempo, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser sobrevivir hasta que se agote el tiempo? ¿Cómo se ve, eh? Bardock. ¿Para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludo. Hubiera estado bien, ¿eh? Se ve muy bien el juego, ¿eh? Pelea. Vale, supongo que... La paliza que le voy a dar... Va a ser consistente, ¿no? Era muy de hacer eso. Ataque de velocidad. Estoy alucinando, ¿eh? Con los golpes y todo. Vale. Si le hago el finisher, ¿pasa algo? Voy a intentar hacérselo, ¿eh? Pero voy a asegurarme... Voy a asegurarme que lo mato. Bola de poder máximo. Un poco flojo las habilidades de Bardock, ¿eh? Derrotado por un mono saiyan... Es lo que hay, compañero. Haber estudiado. Haber estudiado. Cuidado, ¿eh? Las canciones eran brutales. Las canciones, gente, eran brutales. Vale, aquí nos vamos a enfrentar a Freezer. Tenemos ya un 33%. Planeta Namek, lucha con todas tus fuerzas. Aquí, básicamente, lo que tenemos que hacer es pelear. Pelear y rememorar el nombre de Bardock y de... Se ve muy bien. Ojalá remasterizaran esos juegos. Sería brutal. ¿Vale? Me lo he esquivado ahí con un break, ¿eh? ¡Fuera! ¿Me doy? ¡Hala, pues le he dado! Voy a poner ataque de velocidad. Hay una bola de dragón, me lo parece a mí. ¡Hay una bola de dragón! La pillo. A ti. Peleando debajo del agua y todo, ¿eh? Vale. He puesto alta tensión. Me está dando él. Ahora le doy yo. Peleando en el agua, ¿eh? Respiración infinita, chavales. Respiración infinita. Y además gana una bola de dragón. Ojo, cuidado, ¿eh? Ah, me ha parado el combo. Vale. Pues cómete esta, Freezer. En el agua creo que quitábamos más. Menos, menos. En el agua quitábamos menos. ¡Hala, me ha parado el ataque de velocidad! ¡Qué fuerte, Freezer! Fuera. Somos los Saiyans. Somos los Saiyans. No el equipo de la Kings League, sino... ¿Me entendéis, no? Que poseo más bonita. Pero esta historia es alternativa. O sea, es decir, nosotros no hemos derrotado a Freezer como tal. O sea, en la historia no pasa eso. Bueno, en la historia no pasa... Bola de siete estrellas. Fusión de objeto Z. Ataque más tres. Creo que hay que completar... Tras una feroz batalla, Bardock derrota por fin a Freezer. Tras cambiar el futuro con la fuerza de su voluntad, recorre el universo buscando a un oponente. A ver, las historias no estaban desarrolladas con un CGI brutal en el Tenkaichi, pero se disfrutaba mucho de jugarlas. O sea, se disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí vemos a Goku peleando contra Bardock. Vamos a ver si la historia se ha completado al 100%. Vamos a guardar los datos, ¿vale? Y vamos a ver si la historia se completa al 100% o en su defecto, ¿vale? Esta historia continúa. 66. Vale, pues lo importante es que tenéis que completar todas las sagas al 100%, ¿vale? Si estáis pegando un repaso al Tenkaichi y lo estáis jugando, las sagas las tenéis que completar al 100% para que os desbloqueen sagas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay que luchar con todas nuestras fuerzas contra Goku, ¿vale? Es lo que vamos a hacer y hay que ir combatiendo hasta completar la saga al 100%. Si no, no tiene gracia, gente. Si no... No tiene ninguna gracia. Las canciones eran brutales. Kanasan. Vale, pues ahora vamos a penearnos, ¿eh? Oh, empiezas Kakarot fuerte, ¿eh? Fuera. Como me he esquivado el Kaioken, ¿eh? Lo he esquivado. Lo he vuelto a esquivar, tío. Muy fuerte, ¿eh, Goku? Vale. Bola de poder máximo. Es un combate vibrante, ¿eh? Ya tiene la ropa... Ya tiene la ropa destrozada. Me he ganado con Rafa Gaski y Goku. Soy tu padre. Soy tu padre. Está muy guapo este juego. Es tu padre. Es tu padre, Goku. Es tu fucking padre. Como mola ese bardo, ¿eh? Era más épico este bardo que el otro. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo que era más épico que el otro. No sé, ¿eh? Vosotros decídmelo en los comentarios. A mí este bardo me gusta más que el de Dragon Ball Super. Pero bueno, el de Dragon Ball Super es el canon, ¿no? Es el oficial. Hemos ganado a... Bueno, hemos ganado... Una parte de la historia. Que es el emperador... No sé qué. El emperador y sus locuras. El emperador y sus... ¡Locuras! Ya lo tenemos al 100%. Así que lo que vamos a hacer es guardar los datos en la memory card number one. ¿Vale? Me gustaría que saliese la dos. Pero no sale. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Eh... Vale. Ahora, chicos, en el siguiente episodio... ¿Vale? Tenemos varias sagas por hacer. En el siguiente episodio... Me podéis decir si queréis que haga la saga del superguerrero del futuro. ¿Vale? O... Me han dado una saga. El emperador cósmico. ¿Vale? Que no sé lo que será. ¿Será una historia alternativa de Freezer o algo así? No lo sé. No lo sé. Como siempre os digo, chicos, muchísimas gracias por el apoyo que me dais aquí en el canal. Es brutal. Recuerdo que tenéis Instant Gaming abajo en la descripción para comprar juegos baratos y ayudar al canal. Sería espectacular. Y el canal secundario oficial. Suscribiros porque subimos un montón de videojuegos. Ahora estamos con la saga Batman Arkham. Pero pronto empezaremos la saga del Wudokai Tenkaichi en directo. Y luego lo compactaremos en un formato longplay. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.